Loco Mundo Internacional Loco Mundo Radio 3D.blogspot.com ¿Qué pasó Rubén? Soy Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo estás? ¿seguirá? ¿dónde andás? Pues aquí, mira, ando chistón, tú sabes lo del clásico, siempre es doloroso perder ese partido, ¿no? Me dejaron calentando, ¿eh? Pero no me metió el aguado, no me metió desde el principio Pero le echaste, ¿verdad? No, pero sí, fueron políticas del equipo, Rubén Y desafortunadamente ya, ya se, el pelón se quedó al frente, ¿no? Como yo le dije ¿El pelón es el derecho, ¿verdad? Es cuate Ahí había mucha triangulación de información A mí me late que el aguado era, era tan alto que no veía bien Y no estaba bien Pero sigue sus órdenes, ¿eh? Con la película Ay, qué bueno que me hablas Y digo, chal, ya está bien ruto, ¿no? Uy, que yo no soy un chamaco Pero tú mira Pero todo listo es corroso, Rubén Pero como he subido tanto de peso, ya doy el semicompleto Sí, ¿sabes qué? Voy a pelear en el foro, foro Hidalgo de la... En el pabellón polideportivo de la... De la colonia... ¿Dónde es eso? En el eructo ¿Dónde es eso? Es un pabellón donde caben cien mil gentes ¿Quién, quién es? En realidad, bueno, no es que le queman cien mil gentes, sino que... Nomás hay el ring y como... escampado O sea, ahí, es, este... Espérate, estamos, tío Evarito, sí, echando eructos, tío Empezó Sí, estuvimos inflando desde anoche Tío Evarito, me manda saludos, confiamos, tío Evarito Ah, tío Hola, tío, ¿no? Seguimos tomando oso negro Todavía le chupas de ese Con un escuillo De loso negro De chiquit Ah, ya le agarraste, ¿verdad? Eres un rápido guapo Yo que me albureas y luego no sé qué onda, Rubén Ya viste que eres el barrio Eres... Eres más ágil que un venado ¡Eh! Oye, ¿cuándo... ¿Cuándo vas a ir a mi entro? Me estás albureando, ¿verdad? No, en serio Sí Tengo reservado como... Llegué y estaban los de la cadena Los morros esos Me dijeron, no... El chalbañín ya acabó la obra, me dijeron Es que ¿cómo ibas de chiquito, Rubén? ¡Nada, qué guapo! Venía de colar... Sé que estoy en el sábado De colártela... ¡Jejeje! Oye... Sí, pero tú ya vienes a los monos esos fracaneros que me arriesgan para acá Tío Barito... Yo dejo instrucciones... Yo dejo instrucciones... Yo dejo instrucciones... Mira cómo revivo al tío Barito... Con un eructo... Y ya vienes a los monos esos fracaneros que no despertaba tío... ¡Jejeje! 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 ¡Ah! Tío Salud... El Qué respeto ya les escuché, ¿eh?